La mayoría de ellos mujeres tuvieron que luchar contra salarios mismos. La mayoría de ellos mujeres tuvieron que estar en la calle. La mayoría de ellos mujeres tuvieron que estar en la calle. La mayoría de ellos mujeres tuvieron que estar en la calle. La mayoría de ellos mujeres tuvieron que estar en la calle. La mayoría de ellos mujeres tuvieron que estar en la calle. La mayoría de ellos mujeres tuvieron que estar en la calle. La mayoría de ellos mujeres tuvieron que estar en la calle.